Y ahí las tenés a las chicas de Amici, ese viene el anticipo. ¿Cómo le va Marina? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos en casa, ¿cómo están? ¿Qué traemos para hoy? Hoy vamos a hacer gimball. Ajá, ¿de qué se trata esta hora? Gimnasio sobre la pelota. Ah, muy bien. En realidad, como ustedes verán en casa, usamos la pelota suiza. Es un elemento que en realidad se usaba para la fisioterapéutica hace unos años atrás, pero que hoy está en boga en el ámbito del fitness. Claro, y tenemos a alguna de las chicas, bueno, haciendo este ejercicio. ¿Es bastante tranqui o después en algún momento se pone un poco más intensa la clase? La intensidad la podemos subir, en realidad se hacen muchos ejercicios de pilates sobre la pelota. Por lo tanto, dependiendo de la intensidad del tipo de pilates que hagamos, también sube la intensidad con la pelota. De todas formas, acá hay un valor agregado que es el tema de la inestabilidad que me genera el elemento. Vos pensá que no es lo mismo hacer fuerza sobre una superficie que está dura y estable, hacerlo sobre la pelota. La tonificación muscular. La fuerza de aductor en el ejercicio que estaban, perdón, de abdomen en el ejercicio que estaban haciendo. Bueno, la zona media es una de las zonas que más trabaja, porque justamente tenemos que tener el centro del cuerpo quieto para poder mover los brazos y las piernas. De hecho, es uno de los elementos más recomendables que un mundo está buscando no solamente el fortalecimiento, sino incluso en trabajos de rehabilitación y demás para la columna. La pelota es el elemento más indicado, diríamos. Marina, estos ejercicios son para hombres y mujeres, lo hacen solo las chicas. Nery, ¿puede hacer una demostración? Es para varones y para mujeres. Acá vamos a probar con un varón. Ese tenés que hacer que está haciendo Valeria ahora, ese tenés que hacer. A ver, no, no, ese no. Es uno más sencillo. Uno más tranquilito. Dale uno más sencillo, Valeria, a ver, uno sencillo. Vamos a tratarlo como un principiante. Ahí está, con la pelota. Para demostrar tanto los hombres como las mujeres. Los varones y las mujeres lo hacen. ¿Qué hago? ¡Derecha! Ahí. ¡No! Nery justamente tiene problemas de equilibrio, pero bueno. Empujo hacia atrás la pelota. Hay que venir sin alcohol en sangre, diríamos. Ah, te trabaja acá, claro. ¿A dónde trabaja? Fuerza, fuerza, fuerza. Chicos, ayúdame. ¡Citanis! Bueno. ¡Castia! Marina. Bueno, pero suman. Para las mujeres, todos de la Michi lo podemos hacer. Grandes chicos, es divertido. Esa es parte de relajación, Nery. Ahí está. Esto es para divertir. Mostramos la placa, Susana. Tenemos ahí la placa para mostrar la placa de la Michi. Para todos aquellos entonces que se quieran anotar. A ver dónde lo pueden hacer. Y bueno, con alguna de las actividades como siempre que nos traen. Por supuesto, lo esperamos a todos de la Michi. El que quiera participar en las clases de Gimbal. Gracias Marina. San Martín, 1376. En Rosario, 440-75-53. Gracias a las chicas, gracias a Nery. Por supuesto, gracias a Michi, como siempre, que nos trae diferentes actividades deportivas. En este caso, algo un poco más relajado, pero que por supuesto contribuye a todas las zonas de la ciudad.